Bueno, bueno, ya llevamos las quesadillitas en una canastita. Aquí vamos a ver cómo hacemos para vender. Y ya tenemos un cliente que nos tiene que comprar, sí o sí. Nos tiene que dar la suerte. Él tiene que darnos la suerte para que vengan. ¿A dónde está gastando el día? Él no es cual, tío. No está aquí. Allá está. ¿Nos va a comprar quesadillas? ¿Los vamos vendiendo? Conce en mano, por favor. Y nos va a comprar la de 2,50. Nos tiene que comprar una grande. Una grande tiene que comprar. Usted tiene que darnos la suerte para que vendamos. ¿Quién nos mandó? ¿Nosotras? ¿Nosotras andamos negociando aquí? ¿Nosotras o no? No. Es que... Es que Fiado... Ahora no se fía, pero mañana sí, tío. Fiado ya murió. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Ahora no es fía, pero mañana sí. Entonces... O sea, y si mañana viene de vuelta, lo mismo le voy a decir. Ahora no es fía. ¿Y esta venta para el negocio de quién es? No es de nosotros. No es de nosotros, es para recaudar fondos para la iglesia. Así que usted, como una persona que es... ¿Será que es mentira? No. Pero si es cierto. Es porque le vamos a ofrecer a la más grande, porque es la única que traemos. Ajá, mira. Es como chiquita, está entera para comprar a la grande. Vamos a ver si andamos. ¿Tiene que andar? Cinco pesos. Mira, tiene que andar. ¿Cuánto vale la grande? Dos cincuenta. Bueno, bueno. Pero déjalo en ficha, porque no ando cambio. Empezamos... Usted va a hacer la bendición, como dicen. Sí, vamos empezando. Y de verdad... A menos que quiera que le departemos otra de dos cincuenta, es la cinco dólares. ¿Y de verdad es para la iglesia? Sí. ¿Y no se imaginan lo que hubo a hacer ahorita? No. Ni idea. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿No se la cachen en el aire? ¿Cómo? Bueno, si es su voluntad a darles todo el piso por la quesadilla, pues ya no es cosa de nosotros. Pero debería. Como es para la iglesia, le puedo dejar los otros dos en cuenta. ¡Eso! Ah, pues traigo un platito para... Para echársela. Vaya a traerlo. Un plato grande, porque está volado hasta grande. ¿Viste que está propina, lo tío? Está propina. Está propina. Menos mal que es para la iglesia. Bueno, apendedoras a limos, pichas. Huelen buenas a poladas. Huelen, huelen, huelen bien. Enseñe. Vaya, yo agarro el piso y no puedo tocar las venas. Así es que la que agarra el piso no puede... Vaya, mire. Vamos a hacer una cosa, espérate. Como usted no come mucha quesadilla, ya vamos a venir a que los de quesadilla con pan. Con café, con pan. Ponga a coger café, porque ya vamos a regresar. Olla de tierra, por favor. ¿Qué? Olla de tierra. En olla de barro quieren el café cocido. Y tiene olla de barro. Ya nos aguantó. Bueno, ya vengo. Vaya. Ya vengo con el café. Vaya, está bueno, pero... Ustedes que van a venir por el café. Sí, pues. Por eso, usted tiene que cocerlo. Vaya, venga. Vaya. Vaya. La más grande. Sí. Lo fue bien. Vamos a ir a ver si los compran en otra parte. Al comprador lo agarramos de guía, porque nosotros aquí no conocemos, así que... Ahí lo lleva para las casas que él conoce, aquí. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Quesadillas. Niñas, por favor, ofrezcan. Voy bien. Quesadillas. Deliciosas quesadillas. Buenas tardes. ¿A ustedes? Miramos quesadillas. ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Los dos? Sí, porque voy por allá. Vaya, ya vamos a ir. ¿Cómo le dan a dos por cinco? De uno a cincuenta y de uno a veinticinco. Pero si usted quiere uno más grandecito, también tenemos. Hola. Estamos, estamos. ¿Para terminar? Entonces. ¿Ya ofrecieron lo que andan vendiendo? Sí. Le damos pesadillas. ¿Para ti de onda? ¿Sí? Pero no es porque nosotros las hayamos hecho, va, pero sí están ricas. Hay que promocionar, ¿verdad? Pues sí. Hay que promocionar lo que andan vendiendo. Esta pala, pues, para que las miren. Ah, ya la hicieron. Ya la sintió buena. ¿Sí? Como ya no conocen aquí las casas. Después. Nos anda guiando. Vaya, pues, le llengan las quesadillas para que miren. ¿Alguna vendedora tiene? Esta es de uno. No va a querer. No, hombre, nosotros va a querer. Aunque hay que decir. Va a querer. Pues sí. Va a querer, no va a querer. ¿Para qué? Pero no va a querer. Esta es de uno a veinticinco, esta es de tres coras y la de más abajo, de uno a veinticinco. Hasta los precios me aprendí ya. Esta es de uno a veinticinco. Ay, ¿por qué es más grandora? ¿Sí? ¿De uno a veinticinco? Uno a veinticinco. Es la vendedora. Esta vendedora, mano. Sí, dije, uno a veinticinco. Esta cuasiña está vendiendo. Ya no, lo vamos a comprar. Vaya, vaya a romper el cuchito usted para que lo compre. Ya dijimos que don Marcelino rompiera el cuchito. Ay, no. Me he reído yo con ustedes, picha. Vaya, ¿qué? Vaya, la grande, mira. ¿La de unos cincuenta? Sí. Pobre Jensi. La Jensi es la del dinero, ahí es la billetuda. Vaya, muchas gracias. Ofrezcan, picha, gracias. Gracias. Ya vendimos, picha. Vaya, vaya, vaya. Solo el canasto. Cinco. Cinco. Solo cinco. ¿Sí? Bye. Hay bastantes. ¿Quieren más? Ya. Dos. Ahí están dos. 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 Cuatro. Cuatro. Cuatro quesadillas. ¿A mí no te lo compraba? Más cinco quesadillas, ¿quieren? Sí, miren, buenas quesadillas. Cinco. Ahí está, vaya, cobren ahí. ¿Cuánto es? Háganle la cuenta. Cinco. Seis, ¿cómo? Seis. Veinticinco. ¿Sí? Hay veinticinco. Vamos, no, creo que las haces. Vaya. Ay, ay, ay. Ya vendimos más. Ya vendimos más. Ya no están acabando. Sí. Pero bueno, hasta luego, si no me lo estás olvidando. Dijeron que aquí tal vez nos compraban. Está fuerte la tarea. ¿Están bien buenas? ¿Están buenas? Sí. No es porque nosotros las hayamos hecho, pero están bien ricas. Ay, permiso. Mira, don Marcelino ya va a buscar la... La... La maca. La maca, ¿ves? Lo primeritito que busca, ¿eh? ¿Qué es eso? No, son batidas. A enseñárselas vos. Estas valen uno veinticinco y estas valen tres coras, esta chiquita, y la más grande uno cincuenta. Ay, me cansé estuviendo ahí. ¿Cuántas va a querer? ¿De cuánto la va a querer? ¿De qué precio la va a querer? ¿De qué precio la va a querer? Ya está bien como... ¿Uno veinticinco? Ahí está, miren. Esas valen tres coras, porque son más pequeñas. Ahí está. ¿Vay? ¿Qué es lo que tienes? A hacerle la cuenta. Ya le vamos a... Ya le vamos a hacer... A cambiar ahí, no se preocupe. Esa es uno cincuenta, ¿vale? Vaya, también. Vaya, ahora dos setenta y cinco más uno cincuenta. ¿Cuánto es? ¿Vendedora? No, ya le he ido a gritar, la Virgen y me dijeron que van a ganar. ¿Cuántas da la cuenta con ti? Vale, ahí está. Mira, aquí la venimos a terminar. Sí, se los acabó. Gracias al guía turístico. Sí, la vendimos a todos los caballos. Mira. Mira. Ya lo aquí dimos en la... Tienes suerte para ver. Bichas nos han ido bien en la venta. Todita la vendimos, miren. Miren. Vamos. Es que mira. Es que es la bolsa para entregarlas. No, hay plato, mamá. Y es que miren, bichas. Yo no sé si es Tacuacín el que nos dio la buena suerte. Porque hasta él andaba con nosotros vendiendo. Cabal. ¿Vas a qué? Vos vas a comprar, ¿va? Sí. ¿Cuántas vas a querer? Ah, estas están vendidas, ¿va? Sí. Esas, ¿verdad? Yo voy a querer, hermano. Esta es esta. Falta una de estas para la bolsita. Echala entonces aquí. Echala, ¿va? ¿Ahora qué? Que son las mías y ojo los dos lo voy a ver ahí abajo. Vaya, entonces échasela ahí. ¿Ves esta? Sí. Echata ahí. ¿Qué ha comido casadilla? Esta, Wendy, sí ha comido casadilla. Es que sí le gustan, por eso. Sí le gustan. Vaya, de ahí agarramos una cada uno de nosotros. Vamos a tener la cartera. Y después les parto una de esas, ¿cómo? ¿Cómo llevas más? Ajá. Porque no el caja, no el caja, no digo yo. ¿Sí? ¿Se puede llevar alguna huesta? No, en mitad. En mitad. Un pedazo cada uno con la yesis. Te quemaste. Te quemaste. Espera, espera, quiero ver si le ha partido el mismo. Sí. Mira. Tiene tanto idea. Cabalito tiene, mira, buen cálculo. ¿Vuéramos nosotros acá? Mira, aquí el pedazo. Ya va. Ah, mamita, yo el pedazo más grande lo agarraré yo. Sí, le voy a echar otra vez. Vaya, échalo aquí en una bolsita. Oye, aquí. ¿Por qué le la lleva más agradita de partida? No, pero así, aparte, lo veo en la cara. Sí, lo veo en la panza, ¿no? En la panza no la vas a tener entera. Hasta chocolate tenemos aquí. Así, así. ¿Qué le haces? No, no, manita. Se me cae de experiencia. Yo no se me cae de... Queriendo la llevar bien. Bien, cabradita yo. Ay, no. ¿Ah? Está quedando bien. No, ya está bien, ya está. Vaya, este me voy a llevar yo. Pero ya no hay por sí, tapá. No, no, no. Es que hay. Me la echó. Me la echó. Oye. Yo la había metido a lo largo y se doblaba. Le dije yo, la voy a sacar y la voy a meter otra vez. Dale vuelta. Vaya, ese es el mío, va. Sí. Ok. Vaya, y es de unas tres, le puede llevar a la señora. Sí. Échale la otra allí para que... Claudita. Claudita, dijo. Vaya, vámonos, vamos allá. Allá adentro tenemos las mochilas y ahí las vamos a ir a pagar. Vos terminame el chocolate. Bueno. Entonces, después de esta... ¿Cómo se dice? ¿Quesadillada? ¿Cómo se dice? ¿Quesadillada? Esta quesadillada. Esta, ah, esta horneada. ¿Quesadillada? Ya no es esto, ¿eh? Ya está aquí en la ventera que yo... Ya ni la afecta el chocolate. Mira, estas, a ver, ¿cómo diablos es el que la pusieron a coger? ¿Por qué? Ah, por aquí ya. Hicimos dos horneadas, ¿verdad? Dos horneadas. Y fuimos a vender. Fuimos a vender. Es que somos, somos recias nosotros. Bueno, entonces, aquí despedimos el video. Esperamos que les guste, que compartan y que opinen, ¿va? ¿Cómo se miraban las quesadillas? Nos vemos a la próxima. Bueno. Voces a hacer el video. ¿Qué nos vemos? Bueno. Noticias de nuevo. Chao. Chao. Gracias.